El director del albergue Todo por Ellos, Ramón Verdugo Sánchez, interpuso una queja en la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Grupo Escalabineras Misión con Migrantes y Refugiados México por el presunto desvío de programas que han obtenido de financieras internacionales y el abandono a víctimas que deberían contar con el amparo de esta organización, además de robos internos y evasión fiscal. A las afueras de esta oficina del organismo defensor, Verdugo Sánchez se empatizó que se tienen documentadas algunas cuestiones, por ejemplo, Todo por Ellos recibió de Escalabineras un apoyo del Fondo Canadá, que es un recurso múltiple y ellos se quedaron con uno de los apoyos de las financieras. Este documento está dirigido a las hermanas misioneras de San Carlos Borromeo, Escalabineras Misión con Migrantes y Refugiados, con copia para Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, a la maestra María del Rosario Piedri Barra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Y dice así, El pasado 7 de febrero de este mismo año, Andrés Manuel López Obrador expuso el cambio en las transferencias de recursos de programas sociales para que sean entregados de manera directa a beneficiarios que acusó no recibían por la corrupción de organizaciones sociales y de la sociedad civil. Desafortunadamente, en algunos casos, estas aseveraciones resultan ciertas, como ha sucedido con Escalabineras Misión con Migrantes y Refugiados, organización no gubernamental que hace uso de la razón social padre José Marchetti AC, de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, Congregación Religiosa de la Iglesia Católica y fundadora del albergue Casa Mambre, en la Ciudad de México, quienes han perdido parcialmente el enfoque de su misión, cambiándola por el engaño y manipulación, dejando en estado de abandono y vulnerabilidad a víctimas de delito, colaboradores y defensores de derechos humanos, olvidando que la ética es parte fundamental de la misma y que en ella buscarían garantizar la vida humana con dignidad para todos y todas. Durante el periodo comprendido de agosto de 2013 a octubre de 2019, SMR brindó acompañamiento a un servidor, Ramón Verdugo, activista, defensor de derechos humanos, mismo que consiste en representación ante el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, autoridades de los tres niveles de gobierno y fortalecimiento de la Asociación Civil Todo por Ellos. Sin embargo, durante su acompañamiento fue apartándose gradualmente de su objetivo ante la corrupción de algunos de sus miembros, inexperiencia de su dirección y presuntos arreglos políticos, incurriendo en robos internos, desvíos de recursos, evasión fiscal y acoso sexual. Finalmente, Verdugo Sánchez dijo que es necesario que las hermanas misioneras de San Carlos Borromeo conozcan lo sucedido en SMR y nombren como directora de Escalaruniana en Misión con Migrantes Refugiados a una religiosa con capacidad y sensibilidad de atender a víctimas de defensores, vigilando su labor y desempeño de quienes dan la vida por SMR, de manera que cumplan con su misión y acuerdos previamente con Todo por Ellos. Así.